El informe de análisis fundamental para el día miércoles 17 de junio de 2015 El día tal vez más importante del mes con el cuarto encuentro de política monetaria del año por parte de la Fed Que finaliza hoy miércoles y que va a dar seguramente alguna pista de cuál va a ser el accional del organismo en materia de tasas de interés para el futuro ¿Qué se espera para hoy? Bueno, no mucho, por lo menos no hay soltezas previstas No hay estímulo en la economía, no hay aumento de tasas, por supuesto tampoco hay disminución de las mismas Y lo que sí hay es una conferencia de prensa al cabo del anuncio a las 2.30 del este que va a dar la presidente Janet Yellen Y que, bueno, probablemente es lo que más impacta en los precios del dólar en esta sesión americana de hoy Venimos con días de muy poco movimiento, con monedas que tienen una fluctuación de precios muy muy estrecha Y probablemente hoy, bueno, después de esas pausas se generan movimientos imprevisibles, muy violentos Que no son demasiado fáciles de tomar, por eso a esperar a que se estabilicen las tendencias antes de colocar posiciones en el mercado Decíamos, probablemente Yellen, ¿habrá alguna pista de alguna presunción de si en septiembre o más adelante habrá aumento de tipo de interés? La pregunta de siempre es, bueno, si no hay inflación, ¿para qué aumentar la tasa? Yellen había hablado en diciembre de un movimiento de tipo de interés en los próximos dos o tres encuentros Bueno, ya pasaron cuatro y seguimos sin novedades y en verdad no le faltan demasiados motivos No hay inflación, el mercado laboral se ha recuperado en buena forma en el segundo trimestre Después de un primer trimestre que en general para la actividad económica norteamericana fue bastante flojo Y bueno, ahora justamente es donde renacen las posibilidades de que haya aumentos de tipos Vamos a ver qué sucede con estas decisiones En principio, si queda abierta la puerta a un alza de tipos de interés en los próximos encuentros Es muy probable que las acciones líderes en Estados Unidos empiecen a caer Venimos de máximos históricos de índice Dow Jones durante este año Inclusive hace muy poco tuvimos otro Y es probable también que el dólar comience a fortalecerse en todos los frentes En especial ante el euro que sigue siendo afectado por la inyección de fondos por parte del Banco Central Europeo Y el yen que viene siendo devaluado en forma casi artificial por el Banco de Japón desde octubre de 2013 De modo que, bueno, tenemos un día muy muy importante por delante Y con la Fed por supuesto en el centro de la escena Para Trader College, Adriana Cuargo Gracias por ver el video